Bienvenidos a Ron y Analiza El chavismo por fin perdió en Varinas El ex canciller del dictador Maduro, Jorge Arreaza, quien era el candidato para la gobernación de Varinas, dijo en Twitter Varinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSUV indican que aunque aumentamos en votación, no hemos logrado el objetivo Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia Seguiremos protegiendo al pueblo varinés desde todos los espacios Bueno, el llorón Analiza perdió y ahora la típica, está llorando, está llorando como es una característica de él ¡Ey Dios! 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 ¡Adelante gobernador! Buenas noches Buenas noches Primero, decirles que esta victoria es de Dios Y del noble pueblo de Varinas ¡Que viva Varinas! ¡Que viva! Barina es querida Y Varinas Soñad Hoy o esta noche Todos los varineses que están atentos, Venezuela y el mundo que estaba pendiente del anuncio que esperamos todos de la Junta Nacional Electoral. Pero una vez que el señor Arriaza reconoce su derrota, nosotros no podemos anunciar a Marina, a Venezuela y al mundo, que ganó el pueblo marineso, ganó la fuerza democrática, ganó la oposición marinesa, que hoy día, más que nunca, está en esta gran unidad. Decirles que quiero comenzar agradeciendo primero a estas instituciones que demostraron hoy paz, tranquilidad, como lo es la Fuerza Armada Nacional, que se portaron a la altura institucionalmente. Al Consejo Nacional Electoral, a la Junta Electoral Regional, que de igual manera se portaron institucionalmente. A esos coordinadores de centro y a todos los actores del Consejo Nacional Electoral, la Junta Regional, agradecerles a todos por haberse demostrado la institucionalidad en este proceso. Un proceso que, afortunadamente, para el bien de todos los barineses de Venezuela, fue transparente, fue pacífico, como siempre quisimos que fuera. En ningún momento nosotros llamamos al enfrentamiento. No, ese no era nuestro honor. Siempre fue a través de la vía pacífica, a través de la participación de todos y cada uno de los barineses, que salieron de sus casas a participar democráticamente en estas elecciones que fueron nuevamente programadas para hoy, domingo, 9 de enero. Como todos ustedes saben, el pasado 21, una elección donde resultó electo nuestro gobernador Freddy Superdano. El Consejo Nacional Electoral, a través de un dictamen de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, ordenó la repetición de las elecciones de gobernador para hoy. Y que este pueblo de Varina lo aceptó, aceptó el rey democráticamente y logramos. Hoy día ser el Estado ícono de toda Venezuela. Venezuela entera tenía sus ojos puestos, tiene los ojos puestos sobre Varina. El mundo entero tiene los ojos puestos sobre Varina. Y hoy los barineses demostramos que en unidad y con la fuerza de todos y cada uno de ustedes lo logramos. Logramos vencer los obstáculos, logramos vencer las adversidades, aún a pesar de las cosas en las cuales tuvimos que enfrentar. Pero por encima de todos esos obstáculos, el pueblo noble y leal, valiente Varina, logró el triunfo, el cual hoy día quiero nuevamente reconocer. A mi pueblo valiente Varina, darle las gracias a todos ustedes. Este es un poco de la vida. Tener un poco de paciencia para que haya el anuncio oficial de la Junta Electoral Regional, donde ya definitivamente diga quién es el ganador, que por supuesto todos ustedes saben. Y que solamente esperamos que sea oficial. Y a partir de ese momento, puede tener la seguridad que vamos a hacer, vamos, si es posible, a otra red de prensa, hoy o mañana, ya oficialmente, de manera oficial. Porque una vez que lo anuncie la Junta Electoral Regional, que se va a anunciar desde Varina, ya podemos nosotros entonces hablar de números, de cifras, cómo fue el resultado final en el Estado Varina. Por ahora, tener un poco de paciencia. Lo único es que, repito, ganó Varina, ganó Venezuela, ganó la unidad. Y nosotros lo merecemos. Especialmente yo, como gobernador de este Estado. ¡Gracias! 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 En mí tendrá un amigo, un compañero, una persona que lo que quiere es trabajar por el progreso, por el bienestar de todos los varineses. No vamos a tener persecución, reestalaciones con nadie. Lo único que queremos es sumar la mayor cantidad de voluntades de Varina, de Venezuela, para construir, para ayudar a superar todos los obstáculos o todos los problemas que padecemos a diario los varineses. Es nuestro propósito buscar la ayuda del pueblo varinés y del pueblo venezolano para poder aliar los diferentes problemas que aquejan a diario a los varineses. Como ustedes saben, aún a pesar de que en este proceso electoral tuvo mucha regalía de mucha gente que por allí como todos ustedes lo saben, todo lo que el gobierno trajo a Varina, en cierto modo y afortunadamente muchos varineses lograron obtener ciertas prebendas de todas estas cosas que se dieron en este proceso electoral. Como siempre lo instituimos durante el proceso electoral, todo lo que les den no duden en agarrarlo, agarren todo, pero siempre y cuando hoy hubiésemos nosotros, el pueblo de Varina, el club, que a Dios y a Jesucristo y el candidato y el candidato, gracias a todos los la elección, ¡Viva! ¡Viva, Varina! ¡Viva! Pese a que el chavismo había realizado todo, toda la movilización de las fuerzas del fraude electoral para lograr la victoria en Varinas, la fuerza de la población pudo más en esta oportunidad. Nada, ni con todo el aparato represivo y fraudulento del chavismo se pudo lograr derrotar al candidato de la oposición legítima Sergio Garrido no precisamente el líder más importante de Marinas de la oposición pero si fue quien fue elegido dentro de la unidad democrática para que representara a los valores de la oposición y demostrara que se puede todavía creer un poquito, un poquito en la democracia en Venezuela pero aunque esta victoria es realmente muy importante y significativa para el proceso democrático en Venezuela no es en realidad una señal de recuperación del país porque todavía hay muchísimos problemas en Venezuela que se deben resolver ya para esta elección el mismo chavismo fue y realizó una serie de fraudes electorales que al final no le resultaron afortunadamente ganó la libertad ganó el derecho democrático de hacer valer su decisión en las urnas eso es algo que en Venezuela se había perdido hace mucho tiempo allí se puede apreciar al ciudadano alcalde Iván Pulito y Marco Antonio con el señor Abel Rosales quienes están ya en la cola para hacer su derecho al voto hoy 9 de enero en Bellavista municipio Barina la participación debe mejorar un poco debería mejorar pero esto es una elección que se está moviendo básicamente toda la estructura del partido ¿por qué trajeron unidades de otros estados? de Carabobas ¿de qué? de autobuses ¿de qué? ¿no las he visto? ¿tú las viste? sí ¿y le tomaste fotos? ¿y las denunciaste? está en Twitter pero ah está en Twitter no me diga está en Twitter pero no diga está en Twitter cuando son las 10 de la mañana me encuentro nuevamente en el internado judicial de Barina las tres mesas que están aquí apostadas para recibirlos a los electores ya están funcionando desde temprano con sus testigos sin embargo la denuncia reiterada en la mayoría de los otros votos y en especial en este es el voto asistido hay una instrucción del PSV para asistir los votos y esto no es solamente acompañar al elector a la máquina sino además ver y cerciorarse de que el elector está votando por su opción esto es una acción ilegal es un delito electoral y la fuerza pública que está custodiando el centro y los funcionarios del organismo electoral y los testigos tienen que oponerse a esta conducta contraria a la ley mucho más cuando se trata de personas que están privadas de libertad y que no no tienen las facilidades para gritar cuando un derecho se les está violando entonces el llamado es a no dejarse asistir a salir a votar con fuerza el ánimo que estamos viendo en todos los centros de votación en el marinel es de alegría de resteo de que no me dejo y ese ánimo ese ánimo tenemos que acompañarlo todos los venezolanos yo me fui para el hospital un hospital que está en mal estado justificables hemos detectado desvíos de insumos que son para salvar las vidas del pueblo hemos ido a plantas de lácteos que no se justifica que no estén funcionando fuimos al CAE que no se justifica que no estén funcionando pozos de agua sistemas de bombeo sistemas de captación que no tenían ninguna razón desvíos las vidas son pescas por favor que no te que en la zona de la zona que no se justifica donde no hace que no se Justifica desvísimas que no te mintaste en el hotel vendrón no te